La tarde de este jueves, Roberto Sandoval convocó de manera sorpresiva a una conferencia de prensa a causa de los ataques en su contra por el tema referente al Parque de la Loma. En dicha conferencia aseguró... Además enfatizó... Yo solamente hice un comentario, que la Loma ocupa estacionamiento, nada más. Y lo ocupa conmigo o sin mí. La Loma ocupa para que puedan tener estacionamiento. Fuera, dentro, no hay proyecto, señoras, señores, jóvenes, no hay proyecto. Es un simple comentario. La Loma ocupa estacionamiento, pero no dentro. O sea, no es un tema de talar árboles. Asimismo, declaró que referente a lienzo charro, es importante si se realizara un encuentro nacional en Tepic, pero agregó que aún no hay nada definido y que son tres ciudades que se encuentran dentro de la propuesta para llevarlo a cabo. Recalcó que el lío que se creó en torno al tema se debió a una campaña de mal información. Aseguró que las obras realizadas durante su gobierno son cuidando el medio ambiente. Roberto Sandoval no talará ningún árbol, puntualizó. El tema del Congreso Nacional es la mejor oportunidad para poder traer. Y el día de hoy no tenemos definido donde hay tres propuestas para hacer el Congreso Nacional Charro. Tres propuestas. Y la inversión que hay dos inversiones fuera del gobierno, que también generaría una gran polémica, y hay dos inversiones dentro del gobierno. Ante los ataques que ha recibido, refirió a la señora Marta García, diciendo Y del tema de la señora Marta, le deseo salud, a la señora Marta le deseo bienestar, y lo que ella cumplió, prometió, dijo, lo respeto. Ella tiene que contestar, yo no. Yo lo único que puedo hacer es respetar a la señora Marta y decirle que para nosotros la Loma no es materia política. La Loma es el pulmón de la sociedad y lo único que queremos es renovarla y darle a la gente lo que merece.